Bueno, voy a comentar esta noticia que ha salido en varios posts de Instagram, de Facebook, en Internet, en muchos diarios, y es que ha muerto Jesús Candel Espíritu Mal, que era un médico granaíno, que además en sus tiempos libres era youtuber, hablaba de muchos temas. Y aquí dice, Márquez Jesús Candel Espíritu Mal, el médico granaíno que sacó la ciudad a la calle por la semina fúbrica, padecía un cáncer de pulmón con metástasis desde hacia dos años, del que ha contado su evolución día a día y hasta el final, creando una unidad para el seguimiento de pacientes con la semina fúbrica como guapo. Aquí hay una noticia que el Supremo confirma la condena del médico Jesús Candel Espíritu Mal por disfrutar sus salarios. Bueno, esto es un artículo muy largo. A ver si lo consigo leer todo y lo voy comentando. Una foto de él. Jesús Candel Espíritu Mal, Granada, 1976, ha fallecido. El doctor granaíno que revolucionó en las calles de la ciudad de la Alhambra, sacando a miles de personas en manifestación por la sanidad pública, ha muerto tras no superar un cáncer que tenía desde hace dos años. Una enfermedad que el mismo relató desde el comienzo, dejando claro que su diagnóstico no era favorable y creando también una unidad para enfermos con esta patología conocida como guapo. Yo he visto hace un rato un post que ha puesto en Instagram, Santiago Segura. Conocido por movilizar a Granada entre 2016 y 2017, para defender principalmente que la ciudad mantuviese dos hospitales generales y no hubiese una fusión entre ellos que dividiese las especialidades. Llegó a convertirse en un rival para la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que además de revertir las fusiones de este tipo en Andalucía, acabó cesando a gran parte de la cúpula de la Consejería de Salud. Siempre polémico. Su trayectoria como figura pública no ha dejado a nadie indiferente, incluso hasta su final, al no haber dejado de contar cómo el cáncer lo depilitaba, pero lo seguía intentando superarlo. Y Spiriman a Jesús Candel y la tierra que ha movilizado a la nación contra la fusión hospital. Con la muerte de Jesús Candel se va a un héroe local para muchos granadinos, desde que el 16 de octubre de 2016, a través de la Asociación Justicia por la Sanidad, sacase manifestación por las calles de la ciudad y cuando hay personas, su nombre no solo se hizo familiar, sino que se convirtió en sinónimo de contrapoder. De forma didáctica, a través de vídeos en YouTube y en su canal de Facebook, Candel expuso los problemas que consideraba que tenía la fusión hospitalaria que pretendía llevar a cabo la Junta de la Vecidad, la fusión de Víaz como presidente. La verdad es que yo vi algunos vídeos de él, lo empecé a conocer, me parece que una vez empezaba la pandemia, antes no lo conocía. Su lenguaje cercano y a veces mal sonante acercó a miles de personas a su figura para involucrarse en los problemas sanitarios, como no se había visto antes en Granada, algo que le caltapultó a ser una de las personas más conocidas de la ciudad y situarla en el foco nacional en varias ocasiones. A aquella primera manifestación masiva le siguieron muchas más, y no solo en la ciudad de la Alhambra, sino en todos los rincones de Andalucía, donde las mareas blancas se hicieron frente común con Jesús Candel. De esta forma, la Consejería de Salud, entonces dirigida por Aquilino Alonso, tuvo que ceder ante la presión popular. Tras muchas negociaciones, jornadas agrias y cruces de insultos y amenazas entre Jesús Candel y algunos de los defensores de la fusión hospitalaria, Salud dio marcha atrás y dejó la configuración sanitaria como estaba. Hasta ese momento, la Junta pretendía que los dos grandes hospitales de Granada se dividiesen por especialidades de forma que algunas fuesen tratadas en el piso entre las miedos y otras en el clínico. Para Candel y su movimiento sanitario esta decisión era nefasta porque solo buscaba ahorrar costes en el grado de la Ciencia Integral a los ciudadanos, obligándoles a acudir a un hospital o a otro en función de sus patologías. El éxito se replicó en otras provincias fruto de la presión social y algunos politólogos apuntan a que parte de la pérdida de votos que sufrió el PSOE en las elecciones de 2018 que le costaron. El gobierno en favor del bipartito entre el PSOE y Ciudadanos por primera vez en la historia se debió precisamente a los enfrentamientos sanitarios que se prolongaron en el tiempo. Precisamente varios partidos políticos trataron de hacerse con Jesús Candel para presentarlo por sus listas. Pero no aceptó participar en ninguna declarándose como apólico. Marcado por las polémicas, señalado por insultar a algunos periodistas de cargos políticos, Candel se colocó en centro de la polémica con varias declaraciones y por adentro. El Colegio de Médicos de Granada le inhabilitó temporalmente precisamente por alguna de sus palabras. En 2020, tras anunciar su enfermedad, llegó a asegurar que el que se quiere curar de cáncer se cura. Unas palabras que le costaron la reacción adversa de las redes sociales, especialmente en enfermos en cambio ya es que le acusaban de frigorizar con el sufrimiento ágil. A ver, cobrarse de cáncer no es algo seguro, te puedes curar o no. Pero si él tenía metástasis, pues era bastante complicado. Puedes tener una buena actitud, pero la curación en parte sí depende de la actitud, pero en otra parte depende de cómo evolucione el tratamiento y la terapia en el cuerpo. También fue condenado en julio de este mismo año a pagar una multa de más de 6.000 euros por insultar a Susana Díaz, ya le dice consejero de Salud Martín Blanco, en varias publicaciones en redes sociales. Jesús Candel siempre consideró este tipo de denuncias como una persecución política contra él, por querer liderar una lucha ciudadana contra las semitas. Además, en los últimos meses fue un crítico con el tratamiento que se utiliza para los enfermos de cáncer, llevando a afirmar que lo que mata es la mierda que nos mete en una lucha. Pese a que su cáncer de pulmón le fue detectado en su estado más avanzada, con metástasis en varias partes de su cuerpo, Jesús Candel llevó a recuperarse pocos meses después, según anunció el mismo. Algo que fue puesto en duda por la comunidad científica y médica debido a que el clonar de la enfermedad era muy negativo, como finalmente se ha confirmado. Con todo, Candel grabó un vídeo subiendo a Sierra Nevada para agradecerle a la víctima de las angustias, a patrona de Granada su apoyo en su proceso de recuperación. Alejado del foco mediático, por culpa de su enfermedad, el médico granadino que antes de ser conocido por sus movilizaciones tenía una fundación para fomentar el deporte conocido como spiribol, palabra de la que acabó derivando su mote spiriman, creó una unidad para hacernos de cáncer, conocida como guapo. Instalar en primer lugar en Granada esta organización busca facilitarle la vida a estos pacientes a través de actividades físicas y seguimientos de su terapeuta, una unidad de la que él mismo ha sido usuario, tal y como ha contado en sus redes sociales. Consciente en sus últimos días de que se acercaba a su final, trató de mostrarse fuerte y asegurar que seguía tratando de recuperarse, aunque su evolución no era muy mala, dejándole prácticamente sin voz ni fuerza en los últimos días que publicó. Con su muerte, Granada dice adiós a una de las personas que más se recordarán por su capacidad para que toda la honestidad se volcase por la sanidad pública. Gracias. 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 ¿Sabes qué? Atención. Porque para mí esto ha sido una de las cosas más buenas que me puede haber pasado. Yo, esta noche, he dormido siete horas seguidas. Dios mío. Hoy cuando ponga las noticias de Antena 3, o las que sean, pero bueno, las malas noticias de Antena 3, como yo les digo, con sus bandas sonoras, lo siento. Lo siento, pero no voy a dejar de estar con esta sonrisa, porque tengo tantísimo dolor que el hecho de haber dormido siete horas seguidas. Ay. 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 Esto es. Esto ha sido como el mejor de los polvos que he hecho en mi vida, amor. Esto ha sido. Ay. 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 ¿Por qué tengo tantísimo dolor que el hecho de haber dormido siete horas seguidas? Ay. 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 Esto es. Esto ha sido como el mejor de los polvos que he hecho en mi vida, amor. Esto ha sido. Ay. 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 Qué alegría. Qué alegría. Sí. Uniéndolo a los 500.000. Llevamos por 10.500 casi. Tengo buenas noticias que darles esta semana. Cosas que están pasando. Hay mucha gente que está ayudando. A ver si algún político despierta y nos echa un cablecillo ahí que nos pueda hacer cosas que nosotros podamos. Que tenemos mucha pata. Eh. Porque ponemos pata para que la gente tenga servidio de calidad. Con esa pata que ponemos. Miles. Miles de guapos y guapas. Ay. O sea. Perdón. Que viene dormido, coño. Que para eso era el video nada más. Se notaba que le costaba mucho hablar, ¿eh? ¿De cuándo es el video? No pone la pecha. Que viene dormido. Mmm. 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 Estoy podrido, sí. Pero como he dormido hoy. Eso es lo importante. Un abrazo enorme a todos los que estáis. Ahí aguantando dolor y peleando. Dale. De momento. Bueno, bueno. Bueno. Buenísimo. Yeah. Os presento a mi novio, Jake. Hey. Bueno, pues. Estoy aquí subiendo una cuesta. Que hace tres días no podía ni subir. Y... Madre mía. Cuando uno vuelve a salir. A pasar por el caos. Después de haber estado en una operación. En la cama. Y con las mierdas estas. Hostia. Qué gusto. Esa cosa tan tonta, ¿no? Pero... Oh. Vamos. Estoy respirando de puta onda. Oh. Oh. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Hola, ¿qué tal? Quería contaros que tengo un amigo que conocí por redes que es un médico y es un tipo inconformista, guerrero, luchador. Siempre, siempre está metido en jaleos, en follones, con una sola idea, hacer lo que él cree que hay que hacer. Curiosamente, la mayoría de las veces estoy de acuerdo con él. Es uno de los mayores impulsores de la Fundación Guapo. Guapo son las siglas de esta Fundación, las siglas de unidad de apoyo al paciente oncológico. Guapo están haciendo, pero ya hay algunos centros abiertos y algunos a punto de abrirse todo con la colaboración de gente como vosotros. O gente como yo, que quiera hacer pequeñas aportaciones para que Guapo exista, para que los pacientes de cáncer tengan una atención especializada que a veces no se les facilita en la seguridad social. Sabemos ya que el cáncer, una de las formas de combatirlos a través de la nutrición, con ejercicio físico, entrenamiento de fuerza en concreto y también es fundamental como no la ayuda psicológica. Todos estos tratamientos se reciben de forma gratuita para la gente que no puede costeárselos en Guapo. Entonces yo me parece, y valga la tontería, un proyecto muy, muy guapo y solo os pediría eso, que ayudéis a que sigan habiendo estas instalaciones que son idóneas para estos tratamientos, que no todo el mundo puede costearse y que son fundamentales para vencer la batalla contra el cáncer. Así que nada, solo deciros eso, que si no conocéis Guapo, que os informéis o lo que sea y sobre todo que colaboréis en la medida de lo posible. Gracias.